Residencia Mixta de Mayores FEMAR en Logrosán, situada en un paraje hermoso y tranquilo, a los pies del Cerro de San Cristóbal, en plena dehesa extremeña. Instalaciones nuevas, amplias, climatizadas y limpias, excelente comida y mejor trato. Venga a conocernos e infórmate. Disponemos de plazas libres para válidos y para personas dependientes. Para informarte de nuestros precios y condiciones, llama al 927-360430 o manda un email a asociacionfemar.gmail.com En Peluquería Isabel siempre nos hemos preocupado por ofrecer el mejor servicio a los mejores precios. Por eso queremos premiar la fidelidad de nuestros clientes, reajustando nuestros precios para que puedas disfrutar en estas fiestas de nuestra profesionalidad y experiencia. En Peluquería Isabel disponemos de una amplia gama de servicios y productos de calidad para el cuidado de tu cabello. Además, este año quiere celebrar estas fiestas con sus clientes y por ello, si vienes a peinarte a Peluquería Isabel durante estas navidades, podrás ganar un fantástico cambio de look. Pide ya cita en el teléfono 927-322010 o visítanos en la calle Margarita de Iturralde, número 53, en Trujillo. Para todo tipo de eventos, confía en Peluquería Isabel y no te la juegues. Peluquería Isabel les desea unas felices fiestas. En breve se va a poner en marcha un proyecto largamente acariciado. Se trata de la primera fase de la muestra iberoamericana de la artesanía en el conventual La Coria de Trujillo. Rafael Rivas, comisario de esta exposición, le comentaba todos los detalles de este proyecto a nuestro compañero Javier Sánchez Pablo. Bueno, más que una sala de exposiciones, lo que se va a crear es, en una sala del convento de La Coria, del antiguo convento de La Coria, se va a crear la primera fase de lo que nosotros denominamos muestra iberoamericana de la artesanía. En el convento de La Coria, en este momento, hay una colección de piezas que ha sido cedida por otra fundación, la Fundación Eideca, de la cual yo soy el presidente. Y hemos cedido a perpetuidad esa colección de piezas de carácter español iberoamericano para que sean expuestas con carácter permanente en Trujillo, de forma que tanto pueda servir, tanto para visitas turísticas como para que la visiten los alumnos de las escuelas, colegios, etc. Es decir, es un servicio que lo queremos poner al servicio de Trujillo y de los servicios culturales de Trujillo. Son piezas de la mayoría de los países, práctica totalidad de los países iberoamericanos. Son piezas actuales, de gran calidad, hechas por los artesanos y van a dar una idea de lo que nosotros queremos hacer, que es lo que hacen con las manos los hombres y mujeres de América desde el sur de los Estados Unidos hasta la Tierra del Fuego. Hay piezas de 22 países y será expuesta en primer término en una sala grande de casi 130-140 metros. Y para ponerla ha sido necesario que concuerden la Fundación Eideca, que cede las piezas, la Fundación Xavier de Salas, que cede las salas, el Ayuntamiento de Trujillo, que va a colaborar en la instalación, y un organismo dependiente de la Junta de Extremadura, que se llama el CECESI, que también está contribuyendo para que esto sea posible. La idea es que antes del verano este esté abierto al público y pueda ser visitado con carácter general de acuerdo con lo que decide el Ayuntamiento. ¿Y cómo surge el traer aquí, el ceder de una forma permanente esas piezas? Vamos a ver. Yo soy miembro del patronato de la Fundación Xavier de Salas desde hace varios años y yo he sido, desde hace muchos años, el director de artesanía del Ministerio de Industria y Energía. Es decir, el director de artesanía nacional durante muchos años. A lo largo de este tiempo, yo he ido haciendo una colección de piezas de calidad. Hemos ido incluso con colaboración del Ministerio de Cultura y de la Agencia Española de Cooperación Internacional para la compra de otras piezas y esas piezas, desde hace algún tiempo, han sido cedidas con la idea de que se puedan poner en Trujillo. La idea es que la colaboración que llevamos el presidente de la Fundación Xavier de Salas y yo desde hace muchos años, hemos creído que el sitio ideal para la cooperación con Iberoamérica en estos momentos puede ser la ciudad de Trujillo por su historia, por su voluntad iberoamericana y porque creemos que es un sitio donde pueden estar bien representadas ese tipo de piezas. ¿Piezas sobre todo de cerámica? No, no, no. Son de todas las calidades. Son de cerámica, hay piezas textiles, hay sombrería, hay piezas de... Pero, hombre, lo que pasa es que en el mundo de la artesanía la cerámica es muy importante. Sobre todo la cerámica en Iberoamérica es un tema muy importante. Aparte de que podremos hacer en su día también abrir un centro porque también hemos cedido una pequeña biblioteca específica de artesanía iberoamericana y también tenemos otros temas de audiovisuales que creemos que también con el tiempo los pongamos a disposición de la ciudad de Trujillo. Por tanto, va a tener gran importancia esa muestra, ¿no? Esperamos, lo que estamos buscando es que haya muchas voluntades en las que ya está muy comprometida, se ha comprometido la Agencia Extremeña de Cooperación Internacional para el Desarrollo, AECSID, de la Consejería de Administración Pública, la labor importante del ayuntamiento, muy importante. Estamos colaborando también con la Universidad de Extremadura y la Fundación Xavier de Salas, que está poniendo de su parte todo lo posible para poner a disposición del público el convento. Yo creo que la verdad es que con un poco de tiempo y con un poquito de esfuerzo, aunque ahora, en este momento, es muy difícil porque los créditos están verdaderamente difíciles, pero en cuanto a que esto podamos hacer un salto hacia adelante, yo creo que vamos a hacer un salto cualitativo bastante importante porque en el fondo, y ya un poco te adelanto cuál es la idea, es que quede en Trujillo, en el futuro, un centro de promoción de las artesanías iberoamericanas, preferentemente para desarrollar y mejorar las condiciones de vida de los artesanos de América. Sería un proyecto mucho más ambicioso, ¿no? Estamos intentándolo, lo que pasa es que queremos ir un poco despacio en este tiempo. Ahora nos toca hacer esa primera fase de la muestra de forma que se pueda visitar y más adelante iremos haciendo una serie de propuestas que ya estamos pensando en ellas, de forma que esto no sea hacer una cosa esporádica, sino que eso responda a todo un plan de actividad que puede ir en beneficio de la cooperación de Trujillo con Iberoamérica. Hablamos de una muestra que se tiene en las instalaciones, se tiene en la materia prima esas piezas de los diferentes países, por tanto, se tiene casi todo. ¿Qué hace falta ahora? Bueno, hace falta bastantes mascotas. Hace falta, por ejemplo, la adaptación de la sala, hace falta la iluminación, hace falta la adaptación dentro de lo posible para que pueda visitarlo todo el mundo, incluso personas discapacitadas, y después hace falta crear las vitrinas donde esas piezas tienen que ir hechas, hacer todo un montaje de forma que su instalación no sea un simple, llamémosle, almacén de piezas, sino que eso responda a una filosofía donde se pueda enseñar a la gente por qué se produce, quién lo produce, qué ventajas tiene eso para las comunidades que producen ese tipo de productos artesanales, cómo vive la gente ahí. Es decir, vamos a hacer todo lo que sea una dirección didáctica, de forma que se entienda, porque un museo hoy día no se puede entender como un almacén de piezas, sino como algo que diga algo. Y eso lo vamos a intentar y que esté, por lo menos, hecha esta primera fase para antes del verano. Se va a decir, la fecha está puesta o está fijada o el reto está fijado para antes del verano, puesto que se tienen a las administraciones ya de acuerdo, ¿no? Sí, 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 sí. La idea y el compromiso es que esto antes del verano pueda estar puesto a disposición del público. ¿Se lleva trabajando mucho tiempo? La idea llevamos, desde que excedimos estas piezas, llevamos casi año y medio o dos años. Trabajando hasta que se han concitado todas las voluntades y que cada parte ha puesto de su parte la parte que debe. Pero yo creo que hay una voluntad común de que eso tiene que hacerse y se va a hacer. Ya en este momento, tanto el ayuntamiento lo ha decidido, como también el CESESI, como también la Agencia Española, como también la Fundación Xavier de Salas y la Fundación Aideca, hay unas ideas comunes, hay incluso firmados unos convenios para esto, donde cada parte va a poner dentro de sus posibilidades lo que sea posible. No quiere decir que esta sea la situación definitiva, es decir, el compromiso en este momento es que se haga una primera fase, pero también la idea es que, igual que ahora se va a hacer una sala, en cuanto que sea posible poner otra sala, porque tenemos disponibles casi 500 o 600 piezas en total, y 600 piezas de calidad, vamos, muchas de ellas no podrán ni ser expuestas, porque si no, no se trata de amontonar las piezas, se trata de que esto responda a una filosofía de los países, donde se pueda incluso en algún momento hasta estudiar la influencia que ha tenido la artesanía española con la artesanía iberoamericana. En una primera fase, ¿cuántas piezas irían? No sé cuánto caben, lo que quepa en este momento yo me imagino que unas 150, como mucho, o así, no puede pasar, porque si no, entonces sería aquello un verdadero montón. Lo importante es que se sepa lo cual se elegirá, porque hay prácticamente de todos los países para exponer una muestra de lo que está hecho. Además, es un tema importante. La mayoría de estas piezas son piezas hechas en el siglo XX y siglo XXI. Son piezas recientes. Es decir, no estamos hablando solamente de piezas donde uno puede decir, bueno, porque lo hicieron, no, no. Lo que tratamos de decir es lo que están haciendo los artesanos en el momento actual. Los artesanos iberoamericanos. Una relación más, un punto más de relación entre Trujillo y Iberoamérica, ¿no? Nosotros queremos que Trujillo, y esto es una idea que está aprobada por el patronato de la Fundación Xavier de Salas, y también que Trujillo, en un futuro próximo, pueda convertirse en un centro fundamental de cooperación con Iberoamérica, apartiendo del hilo conductor de la artesanía como de una doble vertiente, como medio de vida de más de 25 millones de personas que en América viven de la artesanía, y también como un elemento más de la identidad cultural de los pueblos de América. Aunque todavía para eso queda. Estamos en ello. Se está en la zona. Eso tenemos, yo me imagino que las cosas, el paso primero es el más difícil, pero la filosofía está hecha. Es decir, tanto por la Agencia Extravenida de Cooperación, como por la Fundación Xavier de Salas y por el Ayuntamiento, hay la idea de que esto quede hecho y estamos trabajando en esa línea. Yo creo que en este año incluso podría haber alguna, mejor dicho, no en este año, en el año próximo, podría haber alguna novedad más importante de cooperación con Iberoamérica. ¿En qué sentido? En el sentido de que queremos realizar un seminario iberoamericano, también en la Coria y en Trujillo, donde se reúnan todos los dirigentes de la artesanía de todos los países iberoamericanos, de manera que estudien las líneas de colaboración que podemos hacer desde España, y seguramente también desde Portugal, con todos los países de América, para el mejoramiento de las condiciones de vida de las personas que viven del artesanía en América. Y eso lo queremos hacer permanentemente desde Trujillo. Y para eso se va a convocar el año 2014, el décimo seminario iberoamericano de cooperación en artesanía. Bueno, pues buenas noticias para la ciudad, ¿no? Yo creo que estamos trabajando en ello. Yo, vamos, pues, de hace mucho tiempo, casi todos los meses, voy un par de veces por Trujillo a trabajar en estas cosas. Pues, perfecto. Espero que nos conozcamos en una próxima ocasión y me pongo totalmente a tu disposición. Vale, de acuerdo. Yo, vamos, tomo nota porque veo que el proyecto acaba de comenzar casi. Acaba de, bueno, no acaba de comenzar el proyecto, acaba de acordarse que se ponga en práctica. Sí, que eso también, o sea, aunar diferentes voluntades es importante. Sobre todo cuando todas las administraciones andan muy mal de dinero. Es decir, quizás si esto lo hubiésemos hecho hace siete años o seis años, cuando parecía que la situación económica era más bollante, probablemente hubiera salido todo más fácil. Es decir, ahora que las administraciones se comprometan a, o nos comprometamos, a dar un dinero para estas cosas es más difícil en este momento. Pero una vez que se deciden las cosas, siempre y cuando se vayan haciendo las cosas bien, yo soy tremendamente optimista.